Conversamos con Laura Zitari, la directora de cine y productora argentina. Viene a estrenar una nueva película, una obra reconocida internacionalmente y destacada en la carterera de nuestro país. La película se puede ver en Cinemateca. Cinemateca para aquellos que últimamente no han ido, está renovado, está precioso. Realmente un lujito que tenemos en Montevideo. Todos los detalles de esta producción la conocemos de la mano de Nadia. Creo que me volví la única testigo de un pequeño misterio. Laura, ¿cómo te va? Bienvenida a Montevideo. Contanos cómo surge la idea de esta película. Me encanta estar en Montevideo mostrando Trenquelauken. Surge hace muchos años a partir de otra película que se llama Ostende, que es la primera película que yo hice como directora. Y a partir de trabajar con un personaje que se llama Laura, interpretado por Laura Paredes, nos quedamos con ganas de seguir probando cosas y creo que a raíz de eso surge la posibilidad de hacer una nueva película con el mismo personaje pero en un nuevo entorno. Y en este caso es el pueblo de Trenquelauken. ¿Cómo fue el proceso con la actriz para esta segunda parte? Y el proceso fue largo. Primero fueron muchos años de pensar y elucubrar la película y cuando se acercó el momento en que ya estábamos en condiciones de salir a filmar, con Laura decidimos escribir juntas el guión. Entonces eso era muy útil porque ella es la actriz principal de la película. Entonces un poco íbamos construyendo también su personaje en la escritura, además de que somos muy amigas y es hermoso trabajar con ella. Y bueno, fuimos como potenciando todo lo que habíamos descubierto en Ostende, como que lo potenciamos en Trenquelauken. ¿Cómo fue el momento de ver terminada la película? Y aparte que con la amistad que tenés, me decías, con la actriz también, debe haber sido un momento especial para las dos. Fue especial para todos porque en la película también actúa mi pareja, mi novio Ezequiel, que no era actor, pero bueno, en esta película un poco se vuelve actor. Actúa mi hija, parezco embarazada, todo el trabajo con Laura. Fue como casi como fueron seis años, nuestras vidas estuvieron atravesadas por la película. Y bueno, terminarla, por lo menos para mí no fue tan fácil, porque yo hubiera seguido filmando toda la vida. Pero bueno, la película ya dura cuatro horas y media, creo que no daba para que durara más. Hablame de Trenquelauken, es un lugar especial de Argentina. ¿Por qué ahí? Es una ciudad que supo ser pueblo en la provincia de Buenos Aires, en el oeste. Es como la Pampa, lo que conocemos como Pampa Argentina. Y bueno, mi familia viene de ahí, entonces, toda mi familia. Entonces, bueno, hay una relación muy cercana, muy familiar. Y eso a la hora de escribir películas, sobre todo cuando las gestás de manera independiente, está bueno porque conoces mucho y tenés muchas cosas a mano para incluir en el relato. La película ha tenido muy buenas reseñas. Sobresale una reseña de una conocida revista francesa que denominan como una película de culto. A tu película. ¿Eso qué significa para vos? No sé qué significa, pero no, bueno, la semana pasada salió el ranking anual de Calle du Cinema, que es una publicación histórica muy importante francesa sobre cine, a la que todos los que nos formamos en el mundo del cine hemos, digamos, prestado muchísima atención porque por ahí pasaron un montón de directores que escribieron y que devinieron críticos o viceversa. Y bueno, y en el número uno de ese top ten está Trenkelauken y la verdad que fue muy emocionante. No lo podíamos creer.